Bueno, este, lo de la ensalada. ¿Qué está haciéndolo? Aquí pelando las papas para hacer la ensalada. Ahí están las otras cosas, mamá. Lo que pasa es que así es, la mosca es bien chuca y aunque esté haciado la mosca. Bueno, Canche, nos está haciendo el favor de ayudarnos acá a juntar el jueguito. Rápido, hermano, es un proyecto. Ah, sí, aquí estamos. Canche, pero muy chiquito quedó, ah. Pero ahí está bien, no está tan mal. Yo no siento que quiere más bloc para que quede por lo menos aquí. Un poquito, con seis más, ¿verdad? Pero bien. Que ya no se cansa aún. Sí, es cierto. Ahí casi cocen los trícolitos. Bueno, entonces también tenemos, gracias Canche por apoyarnos. Muy bien. Y por acá tenemos a Colocha. ¿Qué está haciendo Colocha? Este, raleando el pollo, lavándolo. ¿Ya terminó? Sí, ya. Esto lo vamos a lavar. ¿Dónde es el chiquillo? Lo vamos a lavar bien y lo vamos a condimentar, ¿no? Lo echamos en limón, diri, para que le quitara un poco el chiquillo al pollo. Por eso lo teníamos entre el agua, para que se le quite un poco el chiquillo. ¿Usted ya está ya ensalado? Sí. Para asarlo. Ya está para asarlo. Solo lo vamos a condimentar, vamos a encender el fuego. Por eso, porque esto va a ir allá, es por eso. Así vamos a hacer los pedales y luego los vamos a partir. Ya cuando estén asados. Miren. Bueno, no lo saquen mucho porque si no, por el video. Ajá, por YouTube. Bueno, Colocha, entonces sí, ahí pues. Por acá tenemos al lobo que está pelando las papas para hacer la... Instalada de papas. El puré de papas. Sí, pero así con crema. No es puré porque es cuadrito. Ajá, con perejil y crema. Ajá, dijo la muda. Y ahorita creo que viene, ahorita viene a Alfonso. Ya viene. Viene salicuete, atrás viene. Bien listo. Toma la de su poca con jugo de... Otra vez. Aquí, de una vez. Sóculo, aquí. Sóculo, no se llama Sóculo. Mira, ponen. Alfonso dice la Colocha que al cuate viene que te lo traes atrás, dice. Para la barca. Será un, hasta después. Alguien que nos venga a ayudar. Colocha, vine a ayudar Colocha a esa huevona. Eso es lo que te digo, mira. Hay que trabajar, no viene, mira. Tengo detrás de la cama. ¿Cuántos trajeron de mesas? 14. Son dos ahí, pues. Sí. Son 4. Yo les dije, todos compré yo. Ajá, vaya. Bueno, entonces ya estamos jalando todo también para tener aquí bien listo ya. Pero esas quedas son grandes, ¿qué asados no ponen? ¿Asados se ponen pequeños? Ah, sí. Sí, definitivamente ya. ¿Qué pasó, mamá? Aquí preguntándole al lobo que es que andaban haciendo tanto con el gato, si allá un ratito se dilatan para comprar todo esto. Y que le interesa la Colocha de que yo salía a comprar hasta hoy con el gato, con que yo salía a comprar, no quiere decir que ya voy a andar cogiendo como ella lo dice. Temprano queda, es señal de que cuando aquel día se fue a comprar aquel día verduras, a cogerse, fue entonces en su Colocha. No, porque yo fui con Brian, cambio usted con el gato. Y que tiene que ver con el gato, es como que fuera con cualquier persona, o no, en patojas. Si no lo conociera así como este regalado. ¿Ganas de qué? Ni que fuera pan para que... ¿Y la Colocha de mí? Ni que fuera cangrejo. ¿Cómo es el hombre? Lo que pasa es que es algo que quiere. Pero es que Vivi, los dos son adultos y los barfones se mandaron a comprar, no a hacer cochadas. Y a usted le contame cuál es tu calentura o tu enojo. Usted no se la quiso llevar a ella. Pero mira pues, ahorita vamos a hacer unas cosas y ni siquiera se acercó a hojar nada. ¿Para qué me le voy a acercar después de haber sido con el lobo? Miren el cuatillo, me trae las mizas. ¿Te cansaste cuatillo? ¿Está bien las sobras? ¿Sí? Es que no sé que sean sobras. A la lobita yo la quiero mucho, la estimo con una cuata o a la lobita. ¿Uno somos cuates? Pues sí, somos cuates o no? Me la estima mucho. Son iguales los dos de regalados. Regalados no, como usted, interesada. Mejor nos hable con los chacalladitos, se miran más bonitos. No tengo ningún interés en el gasto, porque eso no da nada. Pero usted sí le da de regalada, por eso. No, por eso usted no le da mucho interés al gasto. Pues si me da o no me da, tomo el puteo con mis nalgas, no con las de la gente. Ya va. Pero como así de fácil es, ¿no? No. ¿Y la queso porno? Bueno, están limpiando las lechuguitas. ¿Quieres que le voy a echar a los botitos de clor? Sí, se las va a echar para desinfectarlas por cualquier babosa. Un animalito que ande ahí perdido. Vamos a desinfectar. No, yo no lo digo. ¿Qué dijo el cuate? Dijo que gran motor, dijo yo sin frenos para frenar ahí. ¡Ah, la china! Y se fue corriendo para allá, mira. El churracho, que me lo tenga. Que te va a dar para tus chicas la china, porque estás diciendo... ¿Qué le estás diciendo? ¿Cómo se llama, mamá? Estela. Ah, mira, yo viendo aquí estoy, jalándome. ¿Usted cómo se llama, mamá? Estela. Ah, Estela. Niña Blanca se llama, mamá. Vaya voz. Niña Blanca se llama. Niña Blanca se llama. Niña Blanca se llama. Oído, niña Marfa. Ve. ¡Mira qué cabeza! Bien listo. Cuate. Quedó bueno, dice el cuate. ¿Ah? Quedó bueno el polletón, pero luego que quiere otros tres blocos para acá. Sí, porque es muy bajo. Vaya porque quede más. Pero mira. ¿Está bonito? Sí. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué así voy a agarrar al cuate? El pico. A todos andan molestando el cuate. Déjenmelo, se lo voy a agarrar. ¡Pájalo! 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 Alfonso. ¿Qué tal? No voy a ir. Voy a dar las manos. La cebolla la vas a hacer... Manuela. ¿Quién pica? La cebolla vaya a las balas nada más. ¿La cebolla no la puede echar ahí? No, eso no, esa parte. ¿Es cierto? Solo quítale la cascara y la lava. Que tú sabes, ¿verdad? Cuadrado, cuadrito. ¿Cuadrado, cuadrito? Cuadrito. Cuadrrito, mamá. Chiquitala en cuatro nomás. Pero no muy pequeños los cuadritos. No muy chiquitos los que hago. ¡Pájalo! No nos va a querer, va. Bien. ¿Cómo? No nos va a querer. Ahí está. ¿Quitá los platos ahí, cuate? Uy, de David. Cuate, te pondré otra mesa. Hay otra mesa ahí para que... Pueden los platos. Más que ni se lo gancho los cuadritos, va bien. ¿Por qué, cuate? Porque esa mesa está... Mira, ya no me toques. Es de la... Es de la cancha, pero no es que me burle. Pero ya está que... Ya se cae. Ya tengo unos 30 años ya. Sí. No es que me burle, ¿verdad? Pero ya no sirve. Ya no sirve la cancha. Ya no sirve, no. Si fuera la suscriptora, mando que ves con Dairi, pero la tengo ahí adentro. Porque es una postulista para... Para comer. Para comer allá. Ajá. Ya. Mira cómo se menea. Se menea, se menea, se menea, se menea. Ahí está una palangana con agua. Sí, cariño. Bueno, entonces, ¿por qué estás celoso? ¿Por mí o por vos, señora? Sí, cariño te dice. Sí, cariño te dice. Yo, gato, yo, mi. Voy. Ahí sí se cae el gato, ve. Ya ve que sí está celosa. Ya ve. Ya ve. Ya ve. Es que usted se la hubiera llevado a ella. Le aseguro que ahorita estuviera contenta, miren. Pero sí le dije que no quiso. Porque no sabe nada de compras. Para llamar a la lua. Esto, esto y esto. O sea, no sabe cocinar, es que sea sincera. Ajá. Pero bien, porque yo que sepa es un comedor trabajoso. No, no creo que no sepa usted también. Pero, el alojo. Vamos a comprar esto y esto y esto. Y lo está dirigiendo a usted. Es él, por eso no me llegó. ¿Cómo? Usted no sabe con placer, dice. Ay Dios. Vale. ¿Qué le quiso decir ahí? ¿Ah? ¿Qué le quiso decir ahí? No. De plano que ya estuvo conmigo. ¿Qué no sabe? Va. Oiga, Coloche. ¿Qué dijo? No la veo. No la veo. Ay, ¿qué dijo? No la veo. Que no escuchó. Se hizo oídos sordos. Ay, Quique. ¿Hasta cuándo diga esa palabra? No sé. ¿Hasta cuándo diga esa palabra? Quique. Ajá. Quique. Quique. Nos pasamos para acá. Sí, algunas cosas porque están todos amontonadas ahí. Aparte de que ya no se les va a caer todo, muchachas. Cuando miren, todo para abajo. Quisate niño. Quisate niño. Quisate niño. Y niño te dijo vos. Mi amor, mira. Mi amor. La trompa le voy a dar al cuate, bebé. ¡Ajá! ¡La cuate! ¿Me viste cuate? En la trompa te va a darse la... Ya voy a quitar todo esto. Ahí anda de camino. Está mi amor, ve. Este no la cambio por nada. Llámelo a corazón. Te gusta que te estén dando la gente, bebé. Te gusta. Te gusta. Pero, pero no vos. Todas las chinas. Hay negrito también, bebé. Hay negrito también, bebé. Hay negrito también. Hay negrito también, bebé. No, hombre. Hay maíz en negrito. Ah, sí. Mi amor. Es un lechito, bebé. No lo voy a dar. No, mi amor. Es un lechito, bebé. Es que yo te estoy para ver. No, mira que cocinante estoy, bebé. En el cachete, bebé. Ya, mi amor. No. Un cangrejito en la noche. ¡Ja, ja, ja! ¡Lavioso! Cangrejito te va a morder. ¡Va a fregar! Así como te mordió, ya en la plaga. Ya aprieta bien, te lo mucho. Ajá. Deja a estar hablando, porque eso ya es íntimo. Eso ya. No tiene que saber nadie. Pues cuate. No hables cosas que, se va con la china, vos. ¡Vos cuate! ¿Qué dice? ¿Vos cuate? ¡Va, va, eh, canche! Es que lo que pasa entre pareja, hay que, que se queda ahí. No tiene que, este, divulgarlo. Sí. Nadie apuriendo, dice. Poco hombre. Mira, no me pego con... Vos, cuate, vos como mencionas a Sóculo? Por qué fue? Ah, porque es el... El... Mira, Cacho, te dice cuántas años venimos a sentar. ¡Sóculo! Como que buscando Sóculo. ¿Viste? Estaban las filas. ¿Qué dijo? Sóculo, aquí Sóculo. Sóculo lo estaba diciendo ayer cuando venimos al sanatorio. Le dije, cuate, ven aquí adentro. No, yo afuera. Y gritaba. Mira, pasamos reparo. Y este patojo venía a evitar Sóculo. Tal vez saliera Sóculo aquí estoy. O algo así, digo yo. Mira, mira. Fíjate que la colocha está enojada. Dice, pues, como no es el lobo. Y otra vez adentro. Le dije, sube. Ay no, yo aquí atrás. Vení, no. Vení aquí, cuate. Aquí caber. Le dije, no. Y venía, va a gritar. Sóculo. Y la hija se reía. Y yo le dije, cuate está loco. Porque miran todo el camino solo Sóculo dice. No, hombre. Dice que la frase de... La frase de Gersen dice que... ¿Sabes cómo juega? Bueno, ¿cómo juega o qué? No, hombre. Que él le hizo una fuerza. Y dijo, Sóculo ahí puede. Por ahí le pusieron Sóculo. ¿Y cuáles te acuerdas de él vos? Para no. Solo falta que se le peguen a... A la Vivi. Aquella frase que le escucha. Licto como Cali. Está dando amor. Loco. Amor. Mira. A la Vivi vos. A la Vivi vos. A la Vivi. Porque ella te hable. Ahí vos estabas... No, no, no. Yo solo le dije que porque decía Sóculo. A la Vivi le pego. Así ven. Ahí voy a agarrarlo, Canche. Se van a golpear. Sí, porque la... A Sóculo. A Sóculo. A Sóculo. A Sóculo. Mi hijita está... De ella salió. Ay, Canche. Canche. Que se me hace. No, no. Ay, que se me hace, Canche. No, no. Quienes decir que todo lo extraña vos. Sí. Sóculo quiere casa. Y ahí la cancha ya tiene. Pero quien más le extraña de la Colocha. Ay. Dicen que como vos tenés pasita igual que Sóculo. Dicen que por eso de él ella te mira igual. Dicen. Puedes mirar que andamos en el carro que no es mío. Pero interesada es eh. Ay. Si el pobre Sóculo lo andaba manejando. Ahí se le hace caso. Y porque ella me interesa. Que me ha dado usted a mí. Que me ha dado. Que me ha dado. Que me ha dado. Que me ha dado a mí. Que no te ha dado a mí. Entonces no me ha dado a mí. Porque no tiene ni que darme. Pero. Ni me ha dado nada. Pero como no está el pobre Sóculo manejando. Ahí. No te fuiste con él. Oye. Él anda de celoso. Es que no es que sea celoso. Hay que ser realista. Es que no es que sea realista. Es que no es que sea realista. Deja de reclamar. No. O sea que son celos. Sí. Celos. Por las canchas. Perdón. Por las canchas. Por las colochas. Qué. Es que son carniceras. Ah sí. El que se asome aquí. Te va con las tripas de afuera. Lo pelas. Pero pregúntale. Si no le vas a quitar lo del medio. Yo creo que. Yo creo que. Pues aquí continuamos haciendo lo que es la comida. Y pues. Qué picado. Le vas a quitar lo del medio. Y pues. Le vas a quitar lo del medio. Como vacina. Ya tiene como cuatro líneas. Cuatro. Y nada. Entonces. Qué estás haciendo. Este. Cuadritos. Porque como se va a hacer la. 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 Ajá. Pero no sé cómo lo van a hacer. O sea que te pusieron. No sé. Pero no sabes. Yo solo me dijeron. Hacer la cuadritos. Y. Como loba mismo. O sea. Es para una rusa. Es para una rusa. Lo vas a poner a cozar. Ahí se va a poner. Ya se lo hubiera llevado a la vida. Porque lo llevó. Sí. Por eso mamita. Lo que se ve. Se cree. Lo que no pagas. Ah pero como no es. Y se meten en el agua. Porque se negrea. Sí. Ah. Luego yo pensé que era para una rusa. Luego. No cariño. Calmate. La paja rusa. No, 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 no. Es que ahí. Este. La comida que se llama rusa. Ahorita voy a vas. Sí. 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 nerf. No lo ponemos. Tú.